Son las 12 y 46 minutos y la señora Cifuentes sigue con su credibilidad calificada con un no presentado. Aplausos Una matrícula de honor y no un notable por esa huelga a la japonesa que llevan haciendo desde hace más de 25 horas. Bueno, me acaba de insultar el señor Serrano. Voy a seguir... Señoría, silencio. Voy a seguir para que luego hablemos de la corrección parlamentaria y de que nosotros somos los que la montaña. Señoría, ¿qué es lo que está pasando en la intervención? Se lo ruego. Bien, en la Comunidad de Madrid, como se ha señalado, hay 18 residencias de gestión indirecta. Es decir, en un régimen de concesión administrativa tras un concurso público. Muchas de las empresas que gestionan estas residencias son empresas que han dado muestras en este tiempo de no estar preparadas para la gestión de un servicio sociosanitario tan delicado como el de las residencias para personas mayores. Esto es la prueba de los hechos. No es simplemente un deseo. No es lo que usted decía, señor Izquierdo, de la necesidad de que se cumpla la ley. Aquí es que hay unas pruebas empíricas que empresas como Albertia, como Aralia o incluso asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro como Mensajeros de la Paz no están cumpliendo los requisitos para gestionar residencias de personas mayores. Y esto se comprueba cuando uno va a visitar todas estas residencias, como hemos hecho los distintos grupos parlamentarios durante este tiempo. Cuando uno, por ejemplo, va a la residencia Moscatelares en varias ocasiones y comprueba la conflictividad laboral que hay allí, cómo se amenaza el personal para que no se queje por las terribles...